Oye, pasó lo que tenía que pasar, tengo carne y tomado, ¿eh? ¿No viene? ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te colé? ¡Qué día! Ok. Mira, 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 mira. Vamos todos a bailar al estilo africano Si no lo sabes bailar, yo te enseñaré mi hermano A ti te gusta la bomba y te gusta el vacío Para que no seas ahora, tengo conmigo Manuel Yo hablo de lo que sé, pa' lo negrito el oíza Pero esto no salió de champa, sino un varón lo que manda Oye, que no pesen los pies, dice, no tengo otra vez En esta moña tú no viva, le vamos a hablar de esos manda Como te duro no te lampa Aje, aje, picheo no ve Aje 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 Que no pesen los pies Díselo, tengo otra vez